Báilame como la Lola, vuélveme loco como la Sola, cántame ya hasta que te vuelvas loca, porque la vida es una sola. Nos vamos a olvidar la fe, carajo, y nos vamos de borrachera. Cántame todas tus penas pa' quemarlas en la oberra y que se pierda to' lo malo, y tú que eres un jardín de flora, y tú que carita linda como sol es, soleando, quiero verte así bailando hoy. Báilame como la Lola, vuélveme loco como la Sola, cántame ya hasta que te vuelvas loca, porque la vida es una sola. Báilame como la Lola, vuélveme loco como la Sola, cántame ya hasta que te vuelvas loca, porque la vida es una sola. A mí no mira a día, solo hay una sola y hay que disfrutarla como debe ser, y si mañana hay que beber, al otro te invito otra vez. Báilame como la Lola, vuélveme loco como la Sola, cántame ya hasta que te vuelvas loca, porque la vida es una sola. Báilame como la Lola, vuélveme loco como la Sola, cántame ya hasta que te vuelvas loca, porque la vida es una sola. Abre tu ventana, mírame a la cara, está sonriente y hoy te va a comer el mundo, Lola. Yo con mi guitar, dulce me doy, date tu capricho porque esto es ley de vida. Ármate de valor, tan solo tú tienes la rienda, de tu vida manda tú y nadie te la puede arrebatar. Porque tú no estás sola, y quien no quiera desaparece, pero tú sigues bailándome Lola, porque tú sola te lo merece. Báilame como la Lola, vuélveme loco como la Sola, cántame ya hasta que te vuelvas loca, porque la vida es una sola. Báilame como la Lola, vuélveme loco como la Sola, cántame ya hasta que te vuelvas loca, porque la vida es una sola. Báilame como la Lola, vuélveme loco como la Sola, cántame ya hasta que te vuelvas loca, porque la vida es una sola. Báilame como la Lola, vuélveme loco como la Sola, cántame ya hasta que te vuelvas loca, porque la vida es una sola. Báilame como la Sola, cántame ya hasta que te vuelvas loca, porque la vida es una sola. Gracias por ver el video